¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Haz algo! ¡Ok, aquí voy! ¡Dori, Dori! ¿Se acerrenas un poco? ¡Dori, Dori! No se preocupen, la encontraremos el domingo 24 de noviembre a las 8 de la noche por hasta las 7. Yo soy... Ay, sí, Natalia Valenzuela. Y esto es Platini. ¡No se preocupa!